Como ustedes saben, el tema de nuestros pueblos originarios ha sido uno de los más consistentes a lo largo de mi trayectoria y de los más cercanos a mi corazón. Por ello, propongo una reforma a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que, tratándose de casos de violación al derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas realizan sobre los procesos para la expedición de medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal sean denunciadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su debido seguimiento y protección. De esta forma, propongo que se mantengan a salvo las garantías de los pueblos que son la base de nuestro gran país, todos nuestros pueblos originarios.